Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Uno de los lugares turísticos más famosos de Londres, es un piso situado en el número 221B de Baker Street, donde atendía pacientes y resolvía crímenes el doctor Sherlock Holmes. No importa que el famoso doctor nunca existiera, salvo en los cuentos y novelas de su inventor, Sir Arthur Conan Doyle, y que el consultorio sea una fabricación póstuma. Pero es prueba que un personaje de ficción puede encarnarse en la vida real y hasta sustituir a quien lo fantaseó. No todos los aficionados al género policial saben quién fue Sir Arthur Conan Doyle, pero todos han leído algunas de las 60 historias, entre cuentos y novelas, en las que Sherlock Holmes, ayudado por su infalible inteligencia deductiva, resuelve los hechos delictuosos más enredados, en historias que describe con buen humor y bonomía su ayudante y amigo, el no menos célebre Dr. Watson. Conan Doyle nació en 1859 en Edimburgo y estudió medicina. Abrió un consultorio en la célebre calle de los médicos, Harley Street, y dicen que Sherlock Holmes nació una de esas tardes aburridas en que esperaba pacientes que no aparecían. Para inventar a Sherlock Holmes, se inspiró en uno de sus maestros, el doctor Joseph Bell, una máquina de pensar cuyo razonamiento deslumbraba a sus discípulos. Sherlock Holmes conquistó a los lectores ingleses y de historia en historia fue conquistando a todo el mundo anglosajón. Pasó a otras lenguas y por fin, el detective, observador incansable y analista genial se hizo famoso en el mundo entero. A tal extremo de que, cuando cansado de su personaje, Conan Doyle lo mató en una de sus historias, las protestas del público y de los editores fueron tan grandes que se vio obligado a resucitarlo y a enfrentarlo de nuevo a su implacable adversario, el profesor Moriarty. La inmensa popularidad de Sherlock Holmes ha empañado el resto de la obra de Arthur Conan Doyle. Escribió también libros de historia y una memoria sobre sus experiencias como médico militar durante la guerra de los Boers en Sudáfrica, así como una erudita investigación en seis volúmenes de la Primera Guerra Mundial. La muerte de uno de sus hijos lo empujó hacia el espiritismo, al que estuvo dedicado a los últimos años de su vida y sobre el que escribió también varios volúmenes. La corona británica lo ennobleció poco antes de morir en julio de 1930. Y ahora, escuchemos juntos las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Buenos días. Mi nombre es John Watson y soy médico de profesión. Soy un buen médico, pero tengo que admitir que soy mucho más conocido como amigo y colaborador de Sherlock Holmes, el legendario investigador privado. He tenido el honor de ayudarlo en la investigación de infinidad de casos y de acompañarlo en casi incontables aventuras, pero hoy les voy a contar solamente tres. Bien, comencemos por decir que para Sherlock Holmes ella es siempre la mujer. Rara vez lo oí mencionarla de otro modo. Y no es que Holmes sintiera por la bella Irene Adler nada parecido al amor, no. No, algo tan irracional como el amor era insoportable para su inteligencia, tan fría y precisa, tan admirablemente equilibrada. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas. Y sin embargo, existió para él una mujer y esta fue Irene Adler, la mujer. Una fémina de dudoso y cuestionable recuerdo. Yo había visto poco a Holmes por esos tiempos. Mi reciente matrimonio nos había apartado, pero una noche, el 20 de marzo de 1888, regresaba yo de visitar a un paciente. Había vuelto a ejercer la medicina cuando enrumbé por Baker Street. Al pasar delante del edificio de Holmes, noté que su departamento estaba totalmente iluminado. Vi pasar dos veces su alta y delgada figura como una oscura silueta detrás de las cortinas. Daba rápidas zancadas por la habitación, con la cabeza hundida en el pecho y las manos juntas a la espalda. Yo, que conozco perfectamente sus hábitos y sus humores, supe al instante que Sherlock estaba siguiendo el rastro de algún acertijo. Tiré de la campanilla y me condujeron a la sala donde se encontraba. El matrimonio le sienta bien, Watson. Yo diría que ha engordado siete libras y media desde la última vez que lo vi. ¿Siete? Diría que un poquito más, Watson. Y veo que está ejerciendo de nuevo. No me dijo que se proponía volver a su profesión. ¿Cómo lo sabe? Lo veo. ¿Y cómo sé que hace poco sufrió usted un remojón y que tiene una sirvienta muy descuidada? Mi querido Holmes, esto es demasiado. Es cierto que el jueves di un paseo por el campo y volví a mi casa hecho una sopa, pero desde entonces me he cambiado de ropa varias veces. ¿Cómo ha podido usted adivinarlo? Y respecto a Mary Jane, es incorregible y mi mujer ya la ha despedido, pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado. Elemental, mi querido Watson. En la parte interior de su zapato izquierdo, la suela está rayada con seis marcas casi paralelas. ¿Sí? Evidentemente, alguien las ha producido raspando sin ningún cuidado los bordes de la suela para desprender barro adherido. ¿Mmm? Por ende, tiene usted que haber salido con mal tiempo y poseer una negligente sirvienta rompezapatos. En cuanto a su actividad profesional, pues si un caballero aparece oliendo a yodo con una mancha de nitrato de plata en el índice derecho y un bulto en el bolsillo interior izquierdo, que es donde los médicos llevan el estetoscopio, tendría uno que ser completamente idiota para no deducir que es usted un miembro activo de la profesión médica. Usted mira y ve, pero no observa, Watson. Por ejemplo, esto llegó en el último reparto del correo. Léalo en voz alta. Esta noche lo visitará a las ocho menos cuarto un caballero que desea consultarle sobre un asunto de la máxima importancia. No se tome a ofensa que el visitante lleve máscara. ¿Qué deduce usted de esta carta? Examiné atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita. Esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero, comenté. Quien la ha escrito es probablemente persona acomodada. Esta clase de papel cuesta media corona el paquete. No es papel inglés. Mírelo a contraluz. ¿Ve la G grande con la T pequeña? Sí. Significa Gesellschaft, que en alemán quiere decir compañía. Y esta P, por supuesto, significa papel. Y la EG de acá... Holmes sacó de una estantería un pesado volumen. Echemos un vistazo a la geografía del continente. Eglon, Eglonitz... Aquí está. Egría. Una región... Sí, de Bohemia. ¿Y bien? ¿Qué concluye usted de todo esto, doctor Watson? Obviamente que el papel fue fabricado en Bohemia. Y que el hombre que le escribió es alemán. Solo falta saber qué es lo que desea este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere ponerse una máscara a que le vean la cara. Ajá. Y aquí llega para resolver todas nuestras dudas. Póngase cómodo, Watson, y no se pierda usted nada. Puedo necesitar su ayuda. Y también puede necesitarla él. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Entró un hombre que no medía menos de dos metros. Su vestimenta era lujosa. Llevaba puesto un antifaz que le cubría medio rostro y un sombrero en la mano. Después del saludo, el hombre alto dijo... Tendrán que perdonar la máscara, señores. La augusta persona que me envió no desea que se conozca a su representante puesto que las circunstancias son muy delicadas. Hace falta tomar toda clase de precauciones para sofocar lo que podría llegar a convertirse en un escándalo inmenso que comprometería gravemente a la gran casa de Ornstein, reyes hereditarios de Bohemia. Sí, sí, por supuesto, majestad. Ella me había dado cuenta. Su majestad. Nuestro visitante se quedó mirando con visible sorpresa la lánguida figura del hombre que le habían descrito como el razonador más preciso de Europa. ¿Y si su majestad tiene a bien exponer su caso? Sí, soy el rey de Bohemia. El hombre se arrancó la máscara de la cara y la tiró al suelo. Usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente estas gestiones, pero el asunto es tan delicado que no puedo confiárselo a nadie más. He venido de incógnito desde Praga con el único fin de consultarle algo. Entonces, consúltemelo, por favor. Los hechos, en pocas palabras, son estos. Hace unos cinco años, trabé relaciones con una famosa aventurera, Irene Adler. Haga el favor de buscarla en mi índice, doctor. Por supuesto, sí, sí. Holmes poseía una enorme colección de extractos de noticias sobre toda clase de personas y cosas. A ver, veamos. Era difícil nombrar algo sobre lo que no pudiera casi al instante aportar información. En este caso, encontré la biografía de Irene Adler entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de Estado Mayor que había escrito una monografía sobre los peces que viven a grandes profundidades. Veamos. Nacido en Nueva Jersey en el 858, Contralto, la escala, primadona de la ópera imperial de Varsovia, y ajá, retirada de los escenarios de ópera, ajá, vive en Londres. Vaya. Entiendo. Su majestad tuvo un enredo con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora desea recuperarlas. Exactamente, pero como usted... ¿Hubo matrimonio secreto? No. ¿Algún certificado o documento legal? Ninguno. No comprendo. Si esta joven sacara a relucir las cartas con propósito de chantaje o de cualquier otro tipo, ¿cómo podría demostrar su autenticidad? Es mi letra. Va, falsificada. Mi papel de carta personal. Robado. Mi propio sello. Imitado. Mi fotografía. Comprada. En la fotografía estamos los dos. Válgame Dios. Su majestad ha cometido una verdadera indiscreción. Estaba loco, trastornado, desorientado, confundido. Hay que recuperar esa fotografía. No quiere venderla. Entonces hará falta robarla. Hemos hecho cinco intentos sin resultado. Ja, ja, ja. Ah, qué bien. Un bonito problema. ¿Y qué se propone hacer con esa fotografía la mujer? Arruinar mi vida. Estoy a punto de casarme con Clotilde Lodman, segunda hija del rey de Escandinavia. Cualquier sombra de duda sobre mi conducta pondría fin al compromiso. ¿Y qué dice Irene Adler? Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará para evitar que me case con otra mujer. ¿Estás seguro de que no la ha enviado aún? Seguro, pero me ha dicho que le enviará el día que el compromiso se haga público. ¡Eso es el lunes! Entonces, nos quedan tres días. En cuanto al dinero... Tiene usted carta blanca. El rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamusa y la depositó sobre la mesa. Bien. Una pregunta más. ¿La fotografía era de formato normal, media página? Sí. Entonces, por favor, escríbame la dirección de Manuacel Adler en este cuaderno. Y buenas noches. Espero que pronto podamos darle noticias favorables. Muy bien. Cuando Su Majestad se retiró, Holmes me pidió que regresara al día siguiente a las tres de la tarde. Yo, por supuesto, acepté. Sentía un profundo interés por el caso. La elevada posición del cliente le daba un carácter propio. Y tan acostumbrado estaba yo a los invariables éxitos de Sherlock Holmes que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que, en esta ocasión, fracasaría. Esa tarde, cerca de las cuatro, se abrió la puerta y entró a la habitación principal del departamento de Baker Street. Un individuo con pinta de borrachín, desastrado y con patillas, con la cara enrojecida e impresentablemente vestido. Buenas noches, señor. A pesar de lo acostumbrado que estaba a las asombrosas facultades de mi amigo en el uso de disfraces, ¿Será posible? Tuve que mirarlo tres veces para convencerme de que, efectivamente, se trataba de Sherlock Holmes. Caramba, caramba. No me reconoce. ¿Por qué está disfrazado así? Entre los cocheros hay mucha camaradería. Si eres uno de ellos, te enteras de todo. Con ese atuendo, estuve observando la casa de la señorita Adler. Más tarde me dijo, La mujer trae de cabeza a todos los hombres de esa zona. Es la cosa más bonita que se haya visto caminar bajo un sombrero. Lleva una vida tranquila, canta en conciertos, sale todos los días a las cinco y regresa a cenar a las siete en punto. Solo tiene un visitante masculino, pero a ese lo ve mucho, un tal Geoffrey Norton. Se casaron esta tarde. ¿Cómo lo sabe? Fui testigo de su matrimonio. ¿Cómo así? Lo seguí hasta la iglesia. No había ni un alma, con excepción de la pareja y un sacerdote. Me pareció que necesitaban un testigo y me ofrecí. Así pude estar cerca cuando terminara la ceremonia, ella le dijo al novio, Saldré a pasear por el parque a la hora de siempre. Y luego, la pareja se separó y yo fui a ocuparme de otros asuntos. ¿Cuáles? Un poco de carne fría y un vaso de cerveza. El hambre me estaba matando. Por cierto, voy a necesitar su cooperación, querido Watson. Encantado. Esto es lo que haremos. Son las cinco. Ella regresa de su paseo a las siete. Sí. Ya he arreglado todo. Se producirá un pequeño alboroto. No intervenga. me harán entrar a la casa de la mujer. Bien, bien. Mirará adentro sin ser visto. Cuando yo levante la mano de esta forma, usted arrojará al interior de la habitación algo que le voy a dar y al mismo tiempo lanzará un grito de fuego. ¿Me sigue? Perfectamente. Cuando empiece el griterío, usted se retirará al extremo de la calle donde yo lo alcanzaré al cabo de diez minutos. ¿Puede usted confiar en mí? Excelente. Creo que va siendo hora de que me prepare para ese nuevo papel. Holmes volvió a los cinco minutos con la apariencia de un afable y sencillo sacerdote. Este hombre increíble no se limitaba a cambiarse de ropa. Su expresión, su forma de actuar, todo cambiaba con cada nuevo papel. El teatro perdió un magnífico actor cuando Holmes decidió especializarse en el delito. Eran las seis y veinticinco cuando llegamos a la casa de Irene Adler en Serpentine Avenue. Estaba completamente amor. Afuera había un grupo de hombres mal vestidos fumando y riendo en una esquina. Dos guardias reales gananteando a una niñera y varios jóvenes bien vestidos que paseaban de un lado a otro con cigarros en la boca. Holmes y yo caminamos calle arriba y calle abajo aguardando la llegada de la mujer. ¿Y ya sabe dónde vamos a encontrar esa fotografía? Es muy improbable que ella la lleve encima. El formato es demasiado grande para ocultarlo en su vestido y ella sabe que el rey es capaz de hacer que la salten. Entonces, ¿dónde está la foto? Las mujeres son por naturaleza muy dadas a los secretos y les gusta encargarse de sus propias intrigas. Además, recuerde que ella tiene pensado utilizar esa foto dentro de unos días. Debe tenerla al alcance de la mano en su casa. Pero la han registrado cinco veces. Bah, no sabían buscar. ¿Y cómo la buscará usted, Sherlock? Yo no la buscaré. Entonces, haré que ella me indique dónde está. En ese momento, el fulgor de las luces laterales de un coche asomó por la curva de la avenida. En cuanto el coche se detuvo, uno de los desocupados de la esquina se lanzó como un rayo a abrir la puerta con la esperanza de ganarse un pelique. ¡Asqueroso has dicho! ¿Qué te crees tú, apestoso? Pero fue desplazado de un codazo por otro desocupado que se abalanzaba con la misma intención. ¡Fuera, viejo! ¡Pero no te metas! Se entabló una feroz disputa a la que se unió más gente y, en un instante, la dama se encontró en el centro de un grupo que se golpeaba ferozmente con puños y bastones. ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Aléjense! ¡Cuidado! Holmes, disfrazado de sacerdote como estaba, se apresuró a proteger a la dama, pero cuando llegaba a su lado, cayó al suelo. Un grupo de personas bien vestidas corrió para atender al herido. ¡Está muerto! ¡No, no! Todavía le quedó. ¿Se encuentra bien? ¿Está herido? No puede quedarse tirado en la calle. Podemos hacerlo entrar en la casa, señora. Por supuesto. Llévenlo a la sala. Por aquí. Sherlock Holmes, disfrazado de sacerdote, fue introducido en la residencia y acostado en el salón principal mientras yo tomaba mi puesto junto a la ventana. Lo vi levantar la mano y, obedeciendo a esa señal, arrojé un cohete dentro de la habitación gritando, ¡Fuego! ¡Fuego! Rápidamente una multitud de espectadores se me unió. Espesas nubes de humo se extendían por la habitación y salían por la ventana abierta. Llegué hasta la esquina de la calle y a los diez minutos tuve la alegría de sentir el brazo de mi amigo sobre el mío y de alejarme de la escena del tumulto. Lo hizo usted muy bien, doctor Watson. Las cosas no podrían haber salido mejor. ¿Tiene usted la fotografía? No, pero sé dónde está. ¿Y cómo lo ha averiguado? Muy sencillo. Naturalmente usted se habrá dado cuenta de que todos los que estaban en la calle eran cómplices contratados para esta tarde. Me lo había figurado. Cuando empezó la pelea, usé el viejo truco de la pintura roja para parecer herido al intervenir. Ella me auxilió, me puso en la sala, me tendieron en el sofá, hice como que me faltaba el aire y se vieron obligados a abrir la ventana y el resto fue mi señal y lo que usted hizo. ¿Y de qué ha servido todo esto? Querido Watson, cuando una mujer cree que se incendia su casa, su instinto es correr hacia lo que tiene en más estima. Una madre corre por su bebé, una mujer soltera echa mano a su joyero. Para esta mujer no existe en la casa nada más valioso que esa fotografía. y corrió a salvarla. Está en un nicho detrás de un panel corredizo. Pude ver de reojo que empezaba a sacarla. Pensé en apoderarme de la foto en ese instante pero entró el cochero. ¿Y ahora qué? Nuestra búsqueda prácticamente ha concluido. Mañana iremos a visitarla con el rey. Nos harán pasar a la sala a esperar a la mujer. Lo más probable es que cuando aparezca no nos encuentre a nosotros ni tampoco la fotografía. Será una satisfacción para su majestad recuperarla con sus propias manos. Efectivamente. Así lo hicimos. Pero cuando al día siguiente tocamos la puerta de la mujer... ¿El señor Sherlock Holmes? ¿Sí? Mi señora me dijo que usted vendría. Se marchó esta mañana con su marido en el tren de las cinco y cuarto rumbo a Francia. ¿Cómo dice? ¿Se... se ha marchado de Inglaterra? Para no volver, sí. Pero... ¿Pero y los papeles? No... yo... no puede ser. No puede ser. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala seguido por el rey y por mí. Oiga, señor. ¿A dónde cree que va? Deténgase. Abrió el escondite y sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche. ¿Qué es esto? Hay una carta. La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. ¿Pero cómo? Mi querido Sherlock Holmes, la verdad es que lo hizo usted muy bien. Me tomó completamente de sorpresa. Hace meses me habían advertido de usted. Ella lo sabía. Y a pesar de todo, me hizo revelarle lo que quería saber. Se me hizo difícil pensar mal de un clérigo tan simpático. Muy simpático, sí. Pero como usted sabe, también yo tengo experiencia como actriz. Lo seguí hasta su puerta vestida de muchachito y así me aseguré de que en efecto yo era objeto de interés para el célebre Sherlock Holmes. ¿Me siguió? En cuanto a la fotografía, su cliente puede quedar tranquilo. Amo y soy amada por un hombre mejor que él. El rey puede hacer lo que quiera sin encontrar obstáculos. ¿Ya no usará la carta? Conservo la fotografía solo para protegerme de cualquier medida que él pudiera adoptar en el futuro. En su reemplazo, dejo una fotografía que tal vez le interese poseer. Bellísima. Sí. Bellísima. Y quedo, querido señor Sherlock Holmes, suya afectísima, Irene Adler. Qué mujer. Pero qué mujer. Era la primera vez que yo veía a Sherlock Holmes no solamente sorprendido, sino derrotado. Lamento no haber sido capaz de llevar el asunto de vuestra majestad a una conclusión más feliz. Al contrario, querido señor. La fotografía es ahora tan inofensiva como si lo hubiésemos quemado. He contraído con usted una deuda inmensa. Dígame, por favor, de qué manera puedo recompensarlo. Este anillo. Su majestad posee algo que para mí tiene mucho más valor. Esa fotografía. La fotografía de Irene. Desde luego, si es lo que desea. Holmes hizo una inclinación. Dio media vuelta sin prestar atención a la mano que el rey le extendía y se marchó conmigo. Y así fue como los planes perfectos de Sherlock Holmes se vieron frustrados por el ingenio de una mujer. Desde entonces cuando habla de Irene Adler o menciona su fotografía es siempre con el honroso título de La Mujer. Un día de otoño del año pasado me acerqué a visitar a mi amigo Sherlock Holmes y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero de edad madura, un banquero de aspecto imponente pero rostro demacrado, el señor Holder. Ayer por la mañana uno de los hombres más importantes, más nobles, más ilustres de Inglaterra llegó a mi despacho para pedir un préstamo de 50 mil libras. Como garantía dejó una de las más preciadas posesiones públicas del imperio, la corona de esmeraldas. No hice preguntas. Temeroso de que pudiera pasarle algo, tomé la corona y me hice conducir a mi casa. No respiré tranquilo hasta que la hubo guardado bajo llave en mi escritorio o en mi gabinete. ¿Cómo iba a sospechar yo que en mi propia casa? Señor Holder, señor Holder, serénese, por favor. Sí, sí. Explíqueme cómo desapareció esa joya. A eso, a eso de las dos de la madrugada, me despertó un ruido. Me pareció que era una ventana que se cerraba. Corría hacia mi gabinete. La puerta estaba abierta y mi hijo Arturo tenía la corona en sus manos. Parecía estar torciéndola o aplastándola con todas sus fuerzas. ¿Qué? Hijo, ¿qué haces? ¿Cómo te atreves a tocar esa corona? Y yo... ¡Canalla! Le faltan tres esmeraldas. No falta ninguna. No puede faltar ninguna. Ladrón. Ladrón. ¿Dónde están las esmeraldas? Ya. Ya son suficientes insultos, padre. No pienso soportarlo. No diré una palabra más. Para entonces, toda la casa estaba alborotada. Mary, mi sobrina, entró corriendo a la habitación. Al ver la corona rota y la cara de Arturo, cayó sin sentido al suelo. Yo hice que la doncella avisara a la policía y puse inmediatamente la investigación en manos de ellos. Hubo un registro, no solo de la persona de mi hijo Arturo, sino de cada rincón de la casa. Pero no encontraron ni rastro de las gemas. Esta mañana lo han encerrado en una celda. ¿A su hijo? Sí. Pobre. ¿Y qué hay de sus doncellas? Tengo entera confianza en ellas. ¿Su sobrina? No, 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 no. Ella es el sol de la casa. Dulce, cariñosa, excelente administradora y ama de mi casa. Es mi mano derecha. Solo en una cosa ella se opuso a mis deseos. Mi hijo dos veces le pidió que se casara con él, pero ella lo rechazó. Si alguien podría regresar a mi hijo al buen camino sería ella, pero ya es demasiado tarde. ¿A qué buen camino se refiere usted, señor Holder? Arturo es demasiado aficionado al juego. Continuamente me pedía dinero para saldar sus deudas de honor. Yo pienso que es la influencia de su amigo George Burnwell lo que le ha hecho tanto mal. George Burnwell. George Burnwell. Un hombre de mundo que viene seguido a visitar a Arturo, pero que sin duda oculta algo. Estoy convencido de eso. En todo caso, bajo su influencia o sin ella, Arturo ha robado esas esmeraldas y tenemos que encontrarlas, señor Holmes. Es indispensable y urgente. Sí, sí, pero antes de eso, un par de preguntas más, señor Holder. ¿Quiénes sabían de la presencia de esa joya en su casa? Mi hijo Arturo y mi sobrina Mary. Cometí el error de comentarlo durante la cena. Dígame, señor Holder, ¿sale usted mucho? Solo Arturo sale. Mary y yo nos quedamos en casa por lo general. A ninguno de los dos nos gustan las reuniones sociales. Eso no es usual en una jovencita. Es una chica muy tranquila. Además, ya no es tan jovencita. Tiene 24 años. Por lo que usted me cuenta, este suceso la ha afectado mucho. Terrible. Terrible. La pobre está más afectada que yo. Escúcheme, señor Holder. Sí. El caso presenta varios detalles curiosos. ¿Qué opinó la policía del ruido que lo despertó a usted? Que pudo haberlo provocado Arturo al cerrar la puerta de su alcoba. Bonita explicación. Como si un hombre que se propone cometer un robo fuera a estar dando portazos para despertar a toda la casa. Antes de dormir, mi hijo y yo habíamos tenido una pelea. Él me pidió dinero para pagar una deuda y yo me negué a dárselo. ¿Le queda ahora todo más claro, señor Holmes? A usted le parece un caso muy sencillo, señor. usted supone que su hijo se levantó de la cama. ¿Sí? Se arriesgó a ir a su gabinete. Claro. Forzó la cerradura de su escritorio. Ajá. Sacó la corona. Le rompió un trozo. Fue con el trozo a algún sitio donde escondió las tres gemas tan hábilmente que nadie ha sido capaz de encontrarlas. Y luego, esto es lo más inverosímil, luego regresó con la corona al gabinete. Regresó precisamente a donde más se exponía a ser descubierto. ¿Qué otra cosa puede haber sucedido? Averiguarlo es nuestra tarea. Así pues, señor Holder, si le parece, iremos a su casa y dedicaremos unas dos horas a examinar más de cerca los detalles. Mi amigo insistió en que yo los acompañara y yo accedí de buena gana porque la historia había despertado mi curiosidad y simpatía. confieso que la culpabilidad del hijo del banquero me parecía a mí tan evidente como a su infeliz padre. Al llegar nos recibió una joven. Tío, tío, haz el orden de que deje libre a Arturo, ¿verdad? No, querida Mary, no. No, no puedo. Pero, tío, yo estoy segura de que él es inocente. Tu cariño por Arturo te ciega. Pero he traído a un caballero para que investigue a fondo el asunto. Mary volteó a mirarnos. Ah, sí, buenas. Señorita Holder, ¿no oyó nada anoche? Nada, hasta que mi tío empezó a hablar a gritos. Ah, bueno, pero antes, mientras veía que todas las ventanas estuvieran cerradas, escuché salir a una de las doncellas, quizás para encontrarse con su novio. ¿Usted supone que esa doncella y su novio planearon el robo? No podría asegurarlo. Holmes caminó rápidamente de una ventana a otra, deteniéndose solo en la más grande, la del vestíbulo que daba al exterior. Vamos arriba, por favor. El gabinete del banquero era un cuartito amueblado con sencillez. Holmes examinó con detenimiento la joya. Era un magnífico ejemplar de arte barroco. Uno de los lados tenía un borde torcido y roto. Y le faltaba una esquina. Señor Holder, ¿podría hacerme el favor de arrancar esta otra esquina de la corona? El banquero quedó horrorizado. Ni en sueños me atrevería a intentarlo, señor Holmes. Entonces lo haré yo. Con un gesto repentino y antes de que el señor Holder pudiera impedirlo, Holmes tiró de la esquina con todas sus fuerzas, pero sin ningún resultado. Un hombre de fuerza normal sería incapaz de romper esta corona, señor Holder. ¿No lo cree usted? Bueno, no sé qué pensar. ¿Y usted, señorita Holder? ¿Yo? Tampoco, pero... Cuando vio usted a su hijo, señor Holder, ¿llevaba puestos zapatos o calzaba zapatillas? Solo llevaba pantalones y camisa. Estaba descalzo, entonces. Sí, eso creo. Ajá. Y... Bueno, ya vi todo lo que tenía que ver aquí, señor Holder. Ahora continuaré mis investigaciones en el exterior. Holmes insistió en salir solo. Será mejor si voy solo. Estuvo afuera más de una hora y cuando por fin regresó, traía los pies cargados de nieve. Señor Holder, si pasa usted por mi domicilio en Baker Street mañana entre las nueve y las diez, tendré mucho gusto en aclararle todo. Con permiso. Ahí estaré y muchas gracias. Cuando llegamos de regreso a Baker Street, Holmes se metió corriendo a su habitación y al rato salió vestido de un vulgar holgazán. Creo que esto servirá. Espero volver en pocas horas. Pero no volvió hasta el día siguiente temprano. Traía en la mano unas viejas botas. A los pocos minutos sonó la campanilla. Era nuestro amigo, el señor Holder. No sé lo que habré hecho para merecer este castigo. Las desgracias una tras otra. Mi sobrina me ha abandonado. Holmes sacó de su bolsillo un trozo triangular de oro con tres esmeraldas y lo arrojó sobre la mesa. Lo tiene. Lo tiene. Estoy salvado. 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 Fue Arturo, ¿no es cierto? Fue él. No. No, no. Pero permítame empezar por lo que a mí me resulta más duro decirle y a usted más duro escuchar. George Burnwell, el amigo corruptor de su hijo, más bien corrompió a su sobrina Mary. No. Sí. Los dos entendían y han fugado juntos. No, pero ¿qué me está diciendo? ¿Fugado juntos? Burnwell y... ¿Y su sobrina Mary? Sí. Es como lo oye. Imposible. Por desgracia es más que posible. Aquella noche cuando pensó que usted se había retirado a dormir, su sobrina bajó a hurtadillas y habló con su amante a través de la ventana que da al exterior. El hombre estuvo allí tanto tiempo que dejó pisadas que atravesaban toda la capa de nieve. ¿Y para ver las pisadas usted? Ella le habló de la corona y él pues sometió a la muchacha a su voluntad. Dios mío. En cuanto a su hijo Arturo, él se fue a la cama después de discutir con usted pero no podía dormir por la angustia que esa deuda de juego le causaba. A mitad de la noche oyó unos pasos furtivos. Se levantó a ver quién era y quedó muy sorprendido al ver a su prima Mary caminando con la corona entre las manos. No puede ser. La muchacha bajó al primer piso y su hijo que la había seguido pudo ver cómo ella le entregaba la corona a alguien cerraba la ventana y volvía a toda prisa a su habitación. Esto es demasiado. Su hijo descalzo como estaba salió de la casa. Afuera encontró a su corruptor George Burnwell con la corona en las manos. Luego de un forcejeo su hijo pudo arrancarle la corona. Con ella en su poder corrió de regreso a la casa subió al gabinete a devolverla pero advirtió que la corona se había torcido y roto durante el forcejeo. Estaba intentando enderezarla cuando usted apareció. ¿Es posible? Entonces usted lo irritó con sus insultos precisamente cuando él pensaba que merecía su más encendida gratitud y no podía explicarle la verdad para no delatar a la mujer que amaba. Guardó silencio para protegerla. Y es por eso que ella dio un grito y se desmayó al ver la corona. ¡Dios mío! ¡Qué ciego y estúpido he sido! Su hijo amaba a su prima Mary por eso guardó silencio. ¡Dios mío! ¡No puede ser! Cuando recordé que ella se había desmayado al ver la corona mis conjeturas se convirtieron casi en certidumbre. ¡No! Todo en mi casa. Porque ¿quién podía ser su cómplice? Evidentemente un amante. Ante mis ojos. Pero ¡ay! Pobre hijo mío. ¿Quién otro podría lograr que ella traicionara el amor que sentía por usted? ¡Maldito Burnwell! Yo sabía que ustedes salían poco y que Burnwell los visitaba a menudo con el pretexto de ver a su hijo Arturo. ¡Pobre hijo mío! ¡Pobre! Burnwell era el único amante posible. ¡Maldito sea! ¡Burnwell! ¡Maldito! Fue fácil confirmarlo todo. Me disfracé de mendigo, fui a casa de Burnwell y me las ingenié para que su lacayo me regalara un par de viejas botas de su amo. Coincidían exactamente con las huellas que yo había encontrado sobre la nieve. Cuando le presenté todas estas pruebas que Burnwell me entregara las esmeraldas, fue lo más sencillo. Señor, no encuentro palabras para darle las gracias. Me ha salvado a mí y ha salvado a Inglaterra de un gran escándalo. Todavía tiene usted una deuda, señor Holder. ¿Qué deuda? Diga usted la cantidad y la pagaré. Su deuda no es conmigo. No. No. Es... Es con mi hijo. Sherlock Holmes sonrió y el señor Holder se fue. En otra ocasión, Sherlock Holmes estaba de pie frente a la ventana cuando vio en la acera de enfrente a una mujer. Mire, Watson, allí viene una clienta. Conozco bien los síntomas. La oscilación cuando caminan sobre la acera, el gesto... Holmes no había terminado de hablar cuando sonó un golpe a la puerta. Sherlock acogió a esa dama con la espontánea cortesía que lo caracterizaba. Gracias. Soy la señorita Sutherland. Encantado. Le indicó que se sentara y la examinó de aquella manera minuciosa tan peculiar en él. Señorita, ¿no le parece que siendo tan corta revista es un poco molesto escribir tanto a máquina? Al principio lo era, pero ahora ya sé dónde están las letras sin necesidad de mí. Pero usted, ¿cómo podría saber todo eso? No le dé importancia. Es mi oficio colegir cosas. Más bien, dígame, ¿por qué ha venido a consultarme algo con tanta prisa? De nuevo, una expresión de sobresalto cubrió el rostro de la señorita Sutherland. Sí. Salí de casa disparada porque... ¿Sí? Es que me puso furiosa ver con qué tranquilidad mi padrastro tomaba la desaparición del señor Josmer Angel. ¿Quién es él? Mi... mi novio. Ha desaparecido y quiero que usted me ayude a encontrarlo. Bien. Mi padrastro no ha querido acudir a la policía ni acudir a usted. Es que no tiene derecho a negarse a buscarlo. ¿Por qué no? Porque yo soy buena con él. Él administra mi dinero. Cien mil libras al año que yo no necesito para vivir. Mi padrastro cobra mis intereses cada trimestre, le da dinero a mi madre, pero yo me las arreglo bastante bien con lo que gano escribiendo a máquina. Bien, señorita Sutherland. Ahora le ruego que nos explique lo referente a su compromiso. Lo conocí en el baile de los gasfiteros. Mi padrastro no quería que fueran, me decía que esa gente no era de mi nivel. Pero yo estaba empecinada. Felizmente viajó a Francia por asuntos de negocios. Antes de que regresara, Josmer Angel me visitó algunas veces, pero al volver mi padrastro mi prometido dejó de ir a mi casa. ¿No fue nunca más? Bueno, es que él sabe que a mi padrastro no le gustan esas cosas. Si de él dependiera, yo jamás recibiría una sola visita. se la pasa diciendo que una mujer debe sentir que su propio círculo familiar es suficiente. ¿Y qué hizo el señor Angel? ¿Ningún intento por verla? Nos escribíamos todos los días. Yo recogía las cartas por las mañanas y así nadie se enteraba de nada. ¿Y dónde vivía el señor Angel? Eso es lo peor, señor Holmes, que yo no lo sé. ¿Pero a dónde le dirigía usted sus cartas, entonces? A la oficina de correos de Lidenhall Street, donde él las recogía. Ajá. ¿Por qué no se las mandaba a su casa? Él era cajero de una oficina en esa misma calle y ahí mismo dormía. Me decía que si los demás empleados se enteraban de que se carteaba con una dama, pues, le gastarían demasiadas bromas. Eso resulta de lo más sugerente. ¿Puede usted recordar algún otro pequeño detalle acerca del señor Hosmer Angel, señorita Sutherland? ¿Su temperamento? Era un hombre tímido, señor Holmes. Prefería salir a pasear conmigo de noche porque decía que no le gustaba llamar la atención. Ajá. ¿Su aspecto? ¿Su voz? Su voz era muy suave, como susurrante. Siempre iba bien vestido. Tenía patillas largas y bigote y, bueno, padecía de la vista como yo. Y usaba gafas oscuras hasta de noche para protegerse de la luz fuerte. Bien. ¿Y su padrastro? ¿Alguna vez volvió a marcharse a Francia? Sí. Sí, y el señor Angel volvió a venir a casa y me propuso que nos casáramos antes de que regresara mi padrastro. Qué oportuno. Estaba muy ansioso. Decidimos casarnos inmediatamente y el día de la boda Hosmer vino a buscarme en un coche pequeño con sitios solo para dos y estaba mi madre allí y Hosmer nos puso a mi madre y a mí en ese coche y tomó otro, uno cerrado. ¿Sí? Cuando llegamos a la iglesia su coche estaba vacío. Ah, claro, claro. El cochero no sabía nada. Hosmer había desaparecido. No lo he vuelto a ver más. Ay, ¿qué pudo haber pasado? Examinaré el caso y estoy seguro de que llegaremos a algún resultado concreto, señorita Sutherland. Y por encima de todo, procure que el señor Hosmer Angel se desvanezca de su memoria como se ha desvanecido de su vida. ¿Entonces? ¿Usted? ¿Usted cree que ya nunca lo volveré a ver? Me temo que no, señorita. No. No. Él me amaba demasiado. Mire, mire, aquí está la prueba. Le dejo cuatro cartas suyas. Juzgue usted si Hosmer me amaba. Yo sé que volverá por mí. Ya lo verá. ¡Ya lo verá! Y dejando sobre la mesa un montoncito de papeles, la señorita se marchó. Sherlock Holmes permaneció sentado y en silencio durante unos cuantos minutos con las puntas de los dedos juntas, las piernas estiradas hacia adelante y la mirada fija en el techo. Luego le echó un vistazo a las cartas. Fíjese en esta carta, Watson. Hasta la firma está escrita máquina. Hay fecha, pero no dirección completa. Esto, esto es casi y concluyente. ¿Concluyente? ¿Concluyente de qué? Ay, Watson, Watson. Vuelva mañana a las seis y lo sabrá. Lo dejé, pues, con el convencimiento de que cuando volviera por allí al día siguiente encontraría en sus manos todas las pistas necesarias para identificar al desaparecido novio de la señorita de la señorita Sutherland. Eran casi las seis cuando quedé libre y pude saltar a un coche que me llevara a Baker Street. Cuando llegué, encontré en la habitación al padrastro de la chica, un hombre de estatura media y modales melosos e insinuantes. Lamento mucho que la señorita Sutherland lo haya molestado con este enojoso asunto. ¿Cómo iba usted a poder encontrar a ese Hosmer Angel? Tengo toda clase de razones para creer que lograré identificar a ese señor. Ah, pues, eh... El señor Windybank sufrió un violento sobresalto y se le cayeron los guantes. Pues, eh... me alegra mucho oír eso. Mire usted. ¿Sí? Es muy curioso que lo escrito a máquina tenga tanta individualidad como lo escrito a mano. A menos que sean completamente nuevas, no hay dos máquinas que escriban igual. Algunas letras se gastan más que otras. Algunas se gastan solo por un lado. Por ejemplo, señor Windybank, en esta nota que me escribió usted confirmándome su asistencia hoy, pues, la E siempre queda borrosa y hay un pequeño defecto en el rabillo de la R. ¿Lo observó usted, Watson? Sí. Existen otros 14 defectillos, pero estos son los más evidentes. Con esta máquina escribo toda mi correspondencia. Es natural que esté un poco gastada. Por supuesto. Pero ahora le voy a enseñar algo verdaderamente interesante. Ah, ¿sí? cuatro cartas presuntamente remitidas por el desaparecido Hosmer. Todas están escritas a máquina. En todos los casos, no solo están borrosas las E's y las R's no tienen rabillo, sino que podrá usted observar. Mire, mire a través de mi lupa. Observe. ¿No es asombroso? El señor Windybank recogió su sombrero. No, no constitu... Eso no constituye ningún delito. Mucho me temo que no, efectivamente. Pero entre nosotros, señor Windybank, ha sido una jugarreta cruel, egoísta y despiadada. Permítame exponer el curso de los acontecimientos y contradígame si me equivoco. Lo escucho. Usted se beneficiaba del dinero de la hija de su esposa. Por favor. Pero eso sería posible solo mientras la joven viviera con usted. Señor Hall, era una suma considerable. Valía la pena hacer un esfuerzo por conservarla. Si ella se casaba, usted perdía cien mil libras al año. Señor Hall, usted está equivocado. Cuando ella anuncia que irá a un baile, a usted se le ocurre una idea que honra más a su cerebro que a su corazón. Se disfraza ocultando con gafas oscuras sus ojos, enmascarando su rostro con un bigote y un par de pobladas patillas. ¡Qué imaginación! Disimulando el timbre de su voz con un susurro insinuante, doblemente seguro a causa de la miopía de la chica, se presenta como el señor Hosmer Angel. Casi de inmediato le pide matrimonio. Ella acepta. Entonces usted lleva el asunto a una conclusión muy dramática. Un drama que deje una impresión permanente en la joven, impidiéndole siquiera mirar a otro pretendiente. Sí, sí. ¿Fue este el encadenamiento de los hechos, señor Windybank? Pues, puede que sí y puede que no, señor Cole. Por Júpiter, señor, que es usted un sinvergüenza. Si la joven tuviera un hermano o un amigo, le cruzarían la espalda a latigazos. Esto no forma parte de mis obligaciones para con mi cliente, pero tengo a mano un látigo de caza y creo que me voy a dar el gustazo de... Sherlock dio dos rápidas zancadas a ese látigo, pero antes de que pudiera cogerlo, se oyó un estrépito de pasos en la escalera. La puerta de abajo se cerró de golpe y pudimos ver por la ventana al señor Windybank corriendo calle abajo totalmente desalado. Ahí va un canalla con verdadera sangre fría. Todavía no veo muy claro cómo... Escuche, el supuesto Hosmer Angel tenía un muy curioso comportamiento y el único beneficiado por su desaparición era el padrastro. ¿Sí? Nunca se había visto juntos a los dos hombres. Claro. Luego las gafas oscuras día y noche, la voz susurrante... Sí. Y por fin, esa firma máquina, la joven hubiera reconocido de inmediato la letra de su padrastro. Cierto. Como ve, todos estos hechos aislados, junto con otros de menor importancia, señalaban en la misma dirección. ¿Y la señorita Sutherland? ¿Qué será de ella? Lo mejor será no decirle nada y que piense que su novio se arrepintió en el último momento. Le parece elemental, mi querido Watson. Recuerde el antiguo proverbio persa. Tan peligroso es quitarle su cachorro a un tigre como arrebatarle a una mujer una ilusión. y así terminó y así terminó esta aventura de Sherlock Holmes, una entre muchas que vivimos juntos. Si les ha gustado, quedo contento. Si los ha convertido en admiradores del gran Sherlock Holmes, pues, quedo más contento aún. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Ha sido un placer escuchar con ustedes Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle.